Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal, estamos con el Pablotas Y en fin mi gente, hoy quería hablaros un poquito de lo que ocurrió ayer, vale, bueno, vamos 0-1 porque la primera partida nos han pegado una castaña que te cagas la verdad Llevo sin jugar pues más de lo mismo Caramelo, si siempre es el primer día que juegas o hace mucho que no juegas porque he visto todos los días ¿Tú has visto el especial amigo? Tú has visto el especial, así lo hubieras descubierto Dame un segundito, lo hizo, quería hablar de lo que ha pasado yo con el tema de bikini bodies en plan Tío, es que la gente se piense que porque no me gusta un contenido lo tengo que criticar o tengo que estar como, no sé, sabes, como Vale, a mí no me gusta el contenido porque no lo entiendo, pero no significa que sea malo Ahora, solo por eso ya me vas a dar dislike o te vas a quejar de mí, solo por eso, en plan, no, tío En plan, que a ti te guste algo no significa que a mí me tenga que gustar, ¿sabes? Ahora vamos de eso, ¿vale? Bueno, ahí ¿Está la Noc? Ah, bueno, ya no está, se habrá ido para la roja la Noc Tengo que decir que es eso, que estoy bastante contento porque la gran mayoría son comentarios en plan positivos Vale, tenemos uno en ventana de máster Vale, ¿el lado izquierdo? Ah, el lado izquierdo, vale Sí, me he esperado Sí, me he esperado Me he esperado, me he esculto porque si no Que te podría ayudar, pero tengo miedo que haya... Están por roja, piano y todo eso Bueno, piano, digo, caja fuerte y demás Ahora seguimos con el S-T-Mite, ¿vale, gente? Que lo he dicho, tengo aquí mi caballito Tengo que tomar Sí, está en pasillo largo La Noc Vale Buenísimo ¿Está allí? Sí, creo que sí O eso es la escalera de roja Creo que está en la escalera de roja Sí, sí, está aquí Sí, ¿no? Vaya Vamos a por allá, vamos a por allá La planta, tú Mira, mira No, la verdad Joder Joder, macho Mira, ¿cómo agarra eso, eh? Sí ¿Cómo agarra la mierda esa, tú? Lo he dicho a la gente que, de hecho, lo he sorprendido a Pablo en plan Pablo, tío, a plan, ayer, digo, madre mía Digo, subí un vídeo Y te digo, en plan, me aburrí con el vídeo ese haciendo ración porque Porque no le pillaba el truco a Bikini, ¿sabes? En plan, yo entiendo que a la gente le pueda gustar porque realmente es un contenido bueno en ese sentido ¿Vale? No es cutre ni nada, ¿no? De hecho tiene mucha edición y tal Pero a mí, pues, no lo entiendo Estoy viendo los comentarios y la mayoría son positivos O explicándome, caramelo, es que Bikini hace vídeos de, por ejemplo, de locuras, etc Digo, vale, ¿qué pasa? Que a mí, pues, no me interesa ese contenido ¿Vale? Pero eso no significa que sea malo, ¿sabes? Con lo que está hablando, en plan, es que algo que te gusta a ti no tiene por qué gustarme a mí O no me tiene que gustar a mí también, ¿sabes? A mí me gustan muchos juegos de otras cosas Y hay mucha gente aquí que solo quiere R6 y R6 y no que haga otra cosa Y por eso os critico, no Cada uno tiene su estilo de, ¿no? Tiene su gusto, su cosilla De verdad Ahora, que haya niños en ese sentido Ah, eh, pues, ¿no te gusta? Pues, dislike Pero no, igual que cuando, por ejemplo, cuando hice la reacción a BikiniBody Yo dije que su contenido me parecía muy tóxico Pero no que él me pareciera muy tóxico Porque él a lo mejor hacía un papel en ese sentido ¿Sabes? Y ya, en plan, ah, eh No te gusta Eh, The Googly Noob, pero Le das RT a los tweets En plan, es que una cosa no quita la otra, en plan, que a mí no me gusta ese contenido No significa que me tenga que caer mal el muchacho, ¿sabes? Tal cual, porque dijo Eh, tío, si yo sigo a The Googly Noob Y coño Muchas veces dice cosas muy, muy interesantes O que tiene mucha razón, ¿sabes? En ese sentido Y la gente se piensa que, en plan Ah, no, no te gusta ese contenido Pero le das RT y le das me gusta En plan, que una cosa no quita la otra, ¿sabes? No sé, si no sería muy hipócrita por mi parte Decir, ah, no me gusta ese contenido Pero es que, uy Ha dicho una verdad muy grande, pero tampoco No, 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 ¿sabes? O sea, es muy hipócrita por ese sentido Vale, estamos tres aquí y me quedo yo en este lado ¿Y eso? Están droneando hoy, Laura Vale, pero me empecé a hablar de eso, la verdad Y en este caso es porque... Ahí va Chimenea, ¿vale? En este caso es porque fue el más votado Para hacer la reacción Ya sabéis que en este caso vosotros elegís a quien hace reacción En este caso, bueno, yo sabía que no me No me iba a gustar, pero bueno ¿Y Fishing Site? Sí, tienes una en la puerta derecha esta de chimenea Está ya adentro, ¿vale? En las escaleras de men Vale, eh... Tengo... Difuse, ¿eh? Ah, vale Está en punto Vale, puseando roja ya el... 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 Se va para atrás No tenemos ni un alambre, tío Está dentro, tío No tenemos ni un alambre, tío Qué pena de chavales ¿Es un hallway de razón? Soy line penoso, tío ¿Qué pasa? Espérate, buena mente Lo he dicho, en este caso me apetece hablar de eso Porque, hostias, en plan... Coño, me gusta hablar de esos temas, ¿sabes? Puto suelo Esta sí viene también una pequeña partida castaña, también te digo, ¿eh? Sí, sí Pero bueno, estamos aquí en nuestro calacadito ¿Tú no te has calacado, Pablo? Yo... Hoy... Tío, ¿qué haces, tío? ¿Tú no te has calacado, tío? Joder, no Hoy, milagrosamente No me lo creo ni yo, ¿eh? He conseguido tener mejor horario de la cuarentena De esta cuarentena Sí, de esta cuarentena Me acosté ayer a las doce, así, doce y media a una Y ¿sabes a qué hora me he levantado? A las ocho y media Chacho, qué niño más bueno Me he duchado y me he vuelto a dormir ¿En serio? Sí, hermano, tenía... Yo qué sé, tío Mira el móvil Vio que son las ocho y media Y yo, bah, me he duchado y me vuelvo a dormir O sea... Te has levantado las ocho Pa' tu chuarte y volvete a dormir Sí, tío Me tomo mi leche Mi colacado, como te has dicho Y ya está ¿Leche de qué? ¿Estépito? Ya me quiere trolear No, o de mí palo No, hombre ¿Qué tipo de leche te gusta? ¿De mí palo o de estépito? Eso es troleo La de mí palo Es otro ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Por qué? Bueno, por nada Chacho, ¿en serio? ¿No sabes qué leche compra tu madre? ¿Qué leche gusta tu madre? A ver Tío, ¿qué es un error al que eres? Deja de mierda No, es que hace un tiempo Bueno, creo que hace dos semanas Sí, dos semanas así Hicimos un directo Y a Pablo se la colaban siempre con el tema de los nombres En plan... Pero ya no se entendía, ¿sabes? Sí, pero cuando te lo explicaban muy, muy, muy En plan... No, no, pero que ya no me vas a pillar Quiero decir Ya una vez que me lo explicas ya no... Porque ya entiendo, ¿sabes? Por ejemplo... Es que los cabrones invierten el nombre, tío Invierten las palabras Es la hostia ¿Sabes? Mira ese nombre, qué bueno es Lelo... Sí, se lo sé, no lo entiendes A ver, ¿cómo se escribe? O sea, ¿qué es eso? Tío, no, no, pase, tío Lelo, Lelo No sé lo que es eso No sé lo que es eso Alma Marcela Sí, no sé cómo se llama esa mierda Biblioteca, lectura Ah, vale, aquí hay otro en principal Perfecto Arriba el daño, se que la irás Me piro Qué pavo, su lado Estoy, tío Ah, coño, aquí No hemos roto una cámara Ah, sí, que hemos roto cámara Ah, era Valkyrie, ¿verdad? Sí Bueno, son pesados, también te digo, ¿eh? El puto camarita de los cojones Ahí va, había impado allí, tú ¿Es una cabeza? Sí, no, mírala Sí Era una puta cabeza Ese es el bill, ¿no? Sí, todo follado, tío Hostia, hermano Hay una silueta Pero le he pegado, se ha quedado quieto Se ha movido como en dos segundos, ¿sabes? Sí, sí Vale, gente, esto es un pedazo de F de partida Pero bueno Abajo yo Bueno, viene todo flipado de allí, ¿eh? Iría por abajo ahora Nada Permítese, un crack y me cubra Madre mía, si es que no han ni reforzado, tú Está aquí, mira, está aquí pegado Vale, donde están son tres Debería haber uno en L No Ah, no, se han matado adentro Dice que caiga la fal Ustedes en la puerta al LSE, hombre La puerta de chimenea Inside, pequeándote A tu izquierda la puerta Ese lo tienes en pasillo y otro en side Aguantándote el pick ¿Avanza, creo? No lo sé, ¿eh? No lo veo, ¿eh? ¡No! Se mete fuera el cabrón ¡Qué penita! Nada, estoy súper frío, gente, pero bueno Aún así, vamos a hacer lo que podamos También es cierto que llevamos aquí No sé cuántas mil millones de rondas y no hacen ninguna nada O morir A vos hostias Por ejemplo, lo que dije ayer, el contenido así gracioso De Caramelo, es que Viking y Bode hace como vídeos de locura Yo es que lo vi un poco troll, la verdad, jugando Está claro, o sea, es un vídeo Trolleando las partidas Pero que yo lo respeto Yo lo respeto porque cada uno juega como quiere Cada uno crea el contenido que le sale en la polla Porque es así, ¿sabes? Pero no hay motivo en que una persona Quiera relacionar a ese vídeo porque encima Se lo han pedido que luego pueda Es el más votado, de hecho Fue el más votado Es una persona, ¿sabes? Ya sea mala o buena Pero si es mala A esa persona le va a caer hate Free Por dar su opinión, ¿sabes? Sí Y dice sorry guys, no es mi día No, si ya te veo, amigo, no te preocupes No preocuparse, amigo No te preocupes Hombre, no pasa nada A ver tú, mi bien Primera partida al día En mucho tiempo Pues nada Por cierto, gente Hoy estaremos en directo, ¿vale? Que no lo había dicho Estaremos en directo jugando con suscriptores de De PC A R6, ¿vale? Estaremos a eso de las 6 Este vídeo se publicará a las 4 y media Así que lo he dicho A las A las 6 Estaremos en directo jugando R6 Con suscriptores, ¿vale? En Twitch Que ahora me lo agarrabas a Ninja Que, uff Está bastante guay Porque me lo estoy pasando muy bien Últimamente en directo Ahí jugando a muchos juegos De historia, de campaña, etc Vale, Valkyrie trae para abajo, ¿vale? Vale Eh, principio ventana Vale, ventana abajo, ¿vale? Ah, no estoy yo allí Pues vaya Vale Y gente, no sé vosotros Pero hemos estado haciendo nada En una caja terrorista antes Y he notado el sonido Muy bugueado, tío No sé si a vosotros también os pasa Como que el sonido está muy silenciado Madre mía, casi me revintan los sesos Estás empolgando, ¿no? Sí, sí, sí Vete conmigo Así me metemos todos desde el tiro Lo tengo aquí en la esquina Muerto Ese es sobre hecho Vale ¿La Valkyrie dónde ha salido? Está para abajo Está en principal Está en principal Muerta, creo, sí Muerta Hugo, no lo sé No lo sé Sí, diré que sí No, no sé Tú viene y voy contigo No me fío del compañero Subimos por la astronomía Llevo cuidado de bicicleta Que puede rotar Voy Voy a dronear a la astronomía Vale, viene a la astronomía No tenemos a nadie Hay uno en baño Aguantándote la escalera Voy a matarlo Está entrando Vale Vale, he muerto ¿Estás contigo? No has matado Vale, menos mal Porque tengo la puta puntería En el culo Yo he cuidado allí En ciervo Dice que estaba En roja Creo que lo he escuchado En el site No sé Sí, está en roja En la puerta de estatua Vale, aquí, ¿verdad? Bueno, eso es Hola Ah, vale, vale No, no Si era porque Me han tenido la G pulsada De la granada Y se me ha tirado sola ¿Qué? Hay que irse a la... A tope Oye, yo estaba jugando Ante la calle de terrorista Y el sonido Como que disparaba Estaba el arma silenciada Y me llegaban los tiros En plan Súper raro, tío Vale, pues venga Si remontamos esta shit La verdad No, no puedes salvar Tenía esta de milagrito, tío No, no, tranquilo Toco, 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 toco Por cierto Otro por cierto, gente Estuve jugando ayer La campaña de Titanfall 2 Qué pasada de campaña, tío Qué guapa está Hostias Se subirá para el canal secundario Vale, de hecho Estamos subiendo ahora Hoy creo que se subirá El primer capítulo de Mafia 3 Que es una campaña muy, muy chula Ahí muy sangrienta Y muy... Muy delicatéis Así que si queréis verla Pues ahí la tenéis, ¿vale? En el canal secundario Seguramente deje el link abajo Lo he dicho La campaña de Titanfall Está guapísima, tío Precioso Somos unos soldados Unos reclutas ¿Vale? Que nos ponemos Al mando de un titán ¿Vale? Nos ponemos dentro de un robot Todo guapo Venga, toma por saco Muy bien Esto es el arranque Tenerlo, sí Grande, bicho Tal cual Pero yo creo que ha sido Por... Porque... No, no, no El segundo le ha... Le ha gestionado al otro La intoxiquidad En plan de Tú, mata, hombre Le quiero estar malo No sé qué O le habrá dicho algo, ¿sabes? Le habrá... No sé No sé Será un tuchiquillo ahí El segundo Pero eso se lo han cargado O viceversa, no sé Algo ha pasado ahí Llámalo X Llámalo Como tú quieras Alberto Pablo, ¿qué es lo primero Que vas a hacer Cuando nos sacamos de cuarentena? Tengo, no sé Para hacer todo y tal Seguirme, me da igual Como la estoy siguiendo ahora Solamente que Un poco más con la familia Bueno Vamos a estar ya en verano casi Así que Estar con la familia Sobre todo, tío Pues yo voy al burger O a un kebab Buf, qué gana tengo un burger Yo tengo unas ganas De meterme en la piscina Tío De mi campo Con la familia Además Ah, vale Pensé que había sido otra cosa Yo, vale No sé Tengo unas ganas Cocina para volar Se ha cerrado el cabrón Venga, así Podemos remontar esto Lo he dicho Primera partida del día Primera partida de muchos días Tenemos una ventana Muerta De milaguito Uy, pero qué ventana ¿Es esto? ¿No tengo drone? Ah, sí Droneo, vale Vale, Valkiria justo en bomba Vale, bomba de B Valkiria en B Ah, sí ¿Dónde está el Valk? Un B, un B Un B, un B Un B, un B No, se ha movido Está aquí, amigo Mira ¿Sí? Sí Hola, no la ha visto, tío ¿Es un ping? No, incluso Madre mía, la Zofía Está un ping, un ping Y para que hay un ping Be careful No sé que estaba ahí, tío ¿Dónde coño va la Zofía, tío? Qué pesado ¿Qué quiere hacer con el Tiffus? Se mata Madre mía, también Nada de este Yo estoy súper contento últimamente con los directitos, la verdad Y ya me empieza a cansar y es obvio, vale De todo el mundo preguntando Caramelo, ¿cuándo R6? En plan, tío Lo digo todos los días Esta semana jugaré R6 y tal y cual Pues nada, gente Caramelo, ¿cuándo R6? Qué pesados, tío Ayer ya me... Te lo digo Bueno, aquí no Antes de ayer me cabreé ya con un suscriptor Y lo mandé a tomar por culo Lo digo en serio Me cabreó porque fue en plan Pregúntalo en el chat En directo, ¿vale? Caramelo, ¿cuándo R6? Y hasta seguido pregunta este tío, ¿vale? Otra persona ¿R6 para cuándo? Es en plan, tío No acabas de ver que acaban de poner encima tuya Que ya han puesto lo mismo Esa es mi pregunta Le digo Al final cogí y le dije En plan, tío Es que no... En plan, jugaré R6 cuando me apetezca Cuando me dé la gana O cuando tenga tiempo Que es como ahora, ¿sabes? Qué buena Qué guapo Me ha gustado, me ha gustado Qué buena Total, que luego me dicen No, es que me interesa que juegues R6 Y digo, bueno Y a mí que te vayas a tomar por culo Eso es así, ¿vale? Tal cual Es que me siento como una pata en el culo Que me dijeran No, es que me interesa que juegues R6 En plan Tal cual Es como... Yo qué sé Como si me estuviera ojeando para... Se dice, no, es que me interesa que juegue Digo, mira Digo, lo siento mucho Pero fuera Te digo en serio Igual no debería haberlo baneado Pero, tío Lo siento mucho Pero fuera ¿Has visto ahora los tweets, no? Que cuando baneas a una persona Coge la IP Y casi se mete con otra cuenta Ya no puede usarla Ya no puede chatear en el chat, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, está muy bien Porque así me evito este tipo de cosas Vale, que bane una persona Y luego... Es una puntada muy grande Es una puntada muy grande Para alguien que ha sido baneado Por hacer tonto No lo hubiera hecho Yo te lo digo A mí el tema de que me digan Carmelo, ¿cuándo es R6? No me importa que me lo digan Vale, pero una vez Ahora, ¿qué pasa? Me lo dicen todos Cada vez que hago directo Todos los días pasa Cada vez va pasando menos Porque ya se lo he dicho A los moderadores Y bueno, en el chat Digamos, a la gente que me ve Más a menudo Ya lo va a conocer Entonces, en plan Mira, le contestan a ellos En plan Oye, no me he contestado El rato ahora mismo Porque luego son personas Que literalmente son Son personas, ¿vale? Son espectadores Son viewers En este caso Que preguntan Y se piran No dicen Ni hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal chat? No me preguntan ¿Cuándo es R6? Y se van Caramelo, ¿qué? No sé qué Y se van Son gente que viene Lo que viene Viene ahí a hacer una pregunta Lo que sea Y se pira Muchas veces Me dice ¿Cuándo es R6? Le contesto Y en los 10 minutos Esa misma persona ¿Cuándo es R6? En plan Tío, es que no está Ni con el puto directo abierto Me parece muy ridículo Se pasa también Cuando sale una nueva season A mí también me da impotencia Con el tema de las nuevas season Es que es una castaña Que te cagas Bueno, ayer Ya me dijeron Cuando podré Polvar nuevos personajes Ya lo sé Yo por aquí Ya lo sé Primicia, ¿eh? Soltando caramelo Cuando está como El colocado Siempre primicia Sí, sí, sí Y tengo que decir Que no queda demasiado La verdad Uf Otra primicia, chavales A mí no es para que yo lo pruebe Hay una arriba Más cerca Alguien le puedo hacer Se lo lleva Ah, ya se ha movido Se habrá ido para Ciervo Ah, no te cagas El puto dron allí, tío Uy, el que Estamos hablando Del tema de que la gente Ahí va Ay, en Ciervo Me ha cogido el ángulo Fuck Tío, ¿por qué la asocia? Ahora pues ya Es como no Vale Vale Bueno, ahora sí que vamos a hablar El tema de ese, ¿vale? El tema de cuando de nuevo A Season O eso es una locura, tío One more up Be careful Nice One more, one more Relation up Sabi, loco ¿Dónde está dispando a los Zafi? Vale Behind me Ah, no, no Oh, what the fuck Behind me dice Le han pegado un pescozón Pero sin sentido, ¿eh? Hombre, que si es intencionado Uy Tía, me he quedado Pablo, me he quedado rayadísimo He dicho, digo Hostia, tío, tío Desde cuando el mute Tiene ese Ese casco, tío Bueno, pues tenía el casco este De la Primera Guerra Mundial ¿Sabes? El casco de trincera He hecho Sí, sí Pero además sin sentido, ¿eh? Sin comerlo ni beberlo Y lo que íbamos hablando El tema es de que la gente Se pone muy pesada Cuando empieza nueva temporada O cuando hay algo nuevo Porque en plan Caramelo, ¿cuándo nueva temporada? Justo respondes a esa pregunta O sea, y la estás respondiendo Y te están preguntando Otra vez lo mismo Otra persona diferente Que acaba de llegar Que es que no tiene ni Es que no mira ni el chat, tío Estoy en serio, ¿eh? Y además llegamos a un punto Que ya fue en plan Mira, voy a poner Un cartel gigante En pantalla No se va a ver ni siquiera El gameplay Lo que estoy jugando Pero voy a poner ahí No se sabe Cuando hay tal o tal cual Te digo en serio O sea, así Y la gente aún así Sigue preguntando Caramelo, ¿cuándo nueva temporada? Y lo ponía bien grande En la puta pantalla, ¿sabes? Impresionante Lo peor de todo Es que a mí me venía gente Y todo de tus streams Diciendo ¿Qué te has dicho? Es que me ha dicho Caramelo Y que sale mañana Es que hicimos Ah, claro Es que Es que llegamos a un punto Bueno, llegué a un punto En el que dije Vale ¿Qué lo tienes? ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Y luego el pavo este me mata La mía que lo parió Bueno, que llegamos a un punto En el que si alguien decía Caramelo, ¿cuándo nueva temporada? Yo, si el día que fuese Decía mañana Vale Caramelo, ¿cuándo? Mañana nueva temporada Al día siguiente Caramelo, ¿cuándo empieza nueva temporada? Mañana Así ¿Qué pasa? Pues luego va esa gente A ver a Pablo Y dice Dice Caramelo que mañana ¿Qué ha dicho ya? ¿Qué ha liado? Pero si es porque A mí ya sabéis que Soy una persona a la que Le gusta ayudar ¿Vale? Pero es que Ha llegado un momento En mi vida Bueno, no en mi vida Sino más bien Por la gente Me ha cansado tantísimo La gente que viene a tus directos A preguntar algo Y se pira En plan ¿Qué hora es? Y hasta luego No vuelvas a verlo más Tal cual, ¿eh? O sea, son gente que viene A tu directo por primera vez Dice Caramelo, ¿cuándo nueva temporada? Y se pira En plan, tío Ni un puto buena tarde Ni un hola Caramelo, ¿qué tal estás? Pues a tomar por culpas ¿Cuál, eh? Me pilla muy de Muy así, tío Y no me gusta Claro, es que Igual que la gente que pide saludos En plan Caramelo, salúdame Salúdame tú, ¿sabes? No se ha jodido No entiendo Tal cual, es en plan Y además que yo el tema De los directos Lo asocio como si fuera Vida real Yo por la calle Si veo a alguien conocido Digo Hostia, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida? Etc No le digo Hostia, es Celen, salúdame ¿Sabes? No Le digo Hostia, ¿qué tal, Celen? ¿Cómo estás? Por ejemplo, ¿sabes? Así es el primero Que se me ha venido a la mente ¿Sabes a lo que me refiero? Yo lo asocio a eso Y mirar a una persona por la calle Y decirle Ey, salúdame, crack No sé, me parece muy extraño Entonces, por ejemplo Yo lo tomo como si fuera Vida real, la verdad Yo entiendo que hay muchos niños Porque realmente es así ¿Vale? R6 es un juego Que en su gran mayoría Es jugado por niños Y es así, la verdad Por eso con el equipo Con el club Con el que estoy hablando Pues me lo ha dicho Dice Nosotros tenemos cogidos Por este juego ¿Vale? Porque Dice Queremos un público ya más adulto En este sentido ¿Sabes? Y por ejemplo Con Call of Duty Con R6 Pasa eso ¿Vale? Es un público más niño Es más Claro En Call of Duty Tú empezaste a jugar O todo el mundo empieza a jugar Desde en consola Yo que sé Cuando tiene No hay menos de años ¿Sabes? Entonces me dijeron Dice No, nosotros te hemos cogido Por este juego Y no era por R6 Me fascinó La verdad Escúchame ¿Has visto esto por Twitter? Que un chaval de 13 años Que tenía muchos bigwares En Twitch Jugando a Fortnite El chaval era muy bueno Vamos Jugaba todos los torneos No sé más Pues ¿Sabes que Epic Se ha dado cuenta Y le han baneado 1500 días De jugar Fortnite? Vale Puedes tremear lo que quieras Pero 1500 días Caramelo ¿Es el Zenon ese? No sé Yo no sé nombre Yo solo lo he visto por Twitter Porque el juego No, el juego creo que es más 13 años Ah, sí Era porque estás extremeando con mucho bigwares con 13 años Vale O algo así No sé realmente por eso Ha sido porque jugó un torneo de no sé qué Y obviamente no puedes jugar un torneo Si estás por debajo de la edad No tenía 13 años Creo que tenía 9 años Sí, sí, sí Yo he visto algo de menor edad Ahora que lo pienso en más 13 años Creo que se lo he visto a... Creo que se lo he visto a Ricky A Ricky Edit Creo, no sé Es una locura, ¿eh? 1500 días o algo así Sí Va, están dentro de punto me parece ya Va, esta partida va a ser una F de partida, gente Pero bueno Es lo que hay, mijitos Hemos hablado de bastantes cosillas Muchos temas son muy interesantes Por favor, dejad de poner ahí los putos chat Que cuando empiezan el voto para las cojones Hijos de puta Hijos de perra Y hola, buenas tardes ¿Cómo va la cosa? Se va a subir uno por el que le da Sí, sí, sí Yo lo voy a subir Así que no Tengo cámaras Ah, te lo está mirando Sí, sí, te voy yo Cámara Ah, estamos tres tú Pensaba que hayamos... Madre mía, el señor Él quiere ir moviendo cámaras tú Y encima como ir a misiles Le digo, madre del señor Yo no me iba a quejar Ya, porque eran locos Pero sí, si no lo escucha Me hubiera pillado de descarado Muy buena Chavales, muy buena Sí, he comido el tipo de todo Uff Dios, tío Escapachao, ¿no? Escapachao Sí, sí Me hace un vídeo ¿Cómo los champions juegan knock? Pero Bikini Bodine no champion, ¿no? Es que yo vi el vídeo ese Digo, pero sí Bikini Bodine no champion, ¿no? No me gusta ese contenido Yo perfectamente lo puedo decir en un vídeo ¿Sabes? No me gusta Lo digo, no lo había visto nunca O sea, hace unos años tal y cual Vi un par de vídeos así muy interesantes Muy chulos Pero en plan, vale, pues Sí, hace buen contenido Pero para ver uno cada vez tiempo No para verlo, ¿sabes? Está bueno A ver, yo cuando relaciono a vídeos Cualquier cosa A lo mejor me aparece un clip suyo No soy tan retrasado Sumamente retrasado De coger y quitar el clip Porque el pago no me gusta Ese contenido A ver Si es un puto clip Lo voy a ver De hecho, hace relativamente poco Bueno, cuando salió Oryx y tal Hice un clip Hice un clip muy bueno bikini ¿Vale? De, bueno Se enfrentaba contra Kali ¿Vale? Justo cuando Kali le fue a pegar un tiro Él se pegó el impulso ¿Qué pasa? Cuando tú pegas el impulso Como que te agachas ¿Vale? O se agachó él ¿Vale? Y esquivo la bala Y en plan Entonces le hice un RT Y estuvo bastante apoyado Pero eso Que no me guste Que no comprenda su contenido Pues eso Pero vale NT Pablo, que al final ganamos esta mierda, tú ¿Cuándo te damos? Pues vamos matando Bueno, bastante Vaya, vaya Estás bien poco en el pozo No preocuparse No quería decirlo, ¿verdad? En lo oscuro, tú En lo oscuro En el pozo Ahí Estoy viendo ahí la manita Pablo salir por fuera En la mejina Pablo Pablo ¿Me escuchas? Hostia Pablo ¿Has visto la serie de Vikings? No, no No Te la aconsejo, tío En otro día En Netflix No está Yo creo que A ver, no sé Pero la pulga Lo estoy viendo Y solo está la película Creo, ¿eh? Sí, sí En Netflix sí Pero luego está en Ah, vale Por eso digo yo Bueno, pero si tienes Prime En Amazon Video Te aparece Creo, ¿eh? La serie No está, no sé Sí, quizás Tampoco me entro mucho A Amazonita Pero sí, sí que está Lo he dicho Vikings o Vikingos Me la vi en su momento No la vi entera Casi, casi Toda, ¿vale? Pero me la estoy volviendo a ver Con Kirsa y tal Y está muy, muy bien, ¿eh? En baño, nadie Está limpio Más de todo Qué bien esto, eh, tío ¿Qué es esto? Uy, madre mía No me ha reventado Ni la creo Nadie, nadie Nadie ¿Tienes un astro en el spot? Se va a poner detrás de la mesa Eso es Uno detrás Madre mía Detrás uno No me lo creo Vaya panda de inútiles Los que tenemos de equipo, tío Mira la llana, colgado Anda que dice Y se cuela Y no hace nada La madre que nos parió Mira esta Vaya panda Vaya panda Tío, me habrá matado Uno de escaleras de astro Lo sabes Y me ha matado uno por detrás El puto Katka Cuando no va a tibura Sí, sí Si me ni a cuento O sea, así es la gente Que me pregunta cosas Estoy hablando de Y además Muchas veces me da hasta Hasta rabia Porque igual te pasa a ti Cuando haces tres Y tal Que estás hablando de un tema serio O un tema importante O que te puede doleritar Y te hablan Oye, cariño, ¿cuándo temporada? En plan Es que no ve ni lo que estaba pasando En el directo, tío Tal cual, ¿eh? Estaba hablando, por ejemplo De una mala situación que pasé Tal y cual Cuando no va a temporada O a qué personaje me elijo Digo, tío Es que me da igual Lo que te quieras comprar Me importa una mierda Lo que te quieras comprar O sea, estoy hablando de mi vida De algo que me pasó Algo malo y tal y cual Y vienes aquí a decir Cuando no va Te va a dar por culo Tal cual, ¿eh? Te digo así Uf Es que me venciendo, tío Uf Que me doy una rabia eso Claro, es que tú me jete, Pablo Estás hablando en plan de tu vida De algo que te ha pasado O algo a tu familia O estás hablando de un tema serio, ¿vale? De repente viene uno Diciéndote que Que qué personaje se compra Dios, que me vale verga Lo que te quieras comprar, ¿verdad? Estás hablando de lo que está pasando Por ejemplo, del coronavirus De la gente que está muriendo Por ejemplo, ¿vale? O sea, un ejemplo así Tal cual Y ese tipo de cosas En plan, uy, caramelo Que es tóxico No, no, no Es que me vale verga, tío Y además En el chat Ya la gente lo sabe En plan, tío Y además eso lo dicen Ya es que yo no contesto Porque eso dice la gente En ese sentido En plan, tío Está hablando de una experiencia suya Así mala o tal y cual O de alguien que ¿Claro? Y vas tú a qué decir Que Que cuándo Que Qué personaje te compras En plan Es que me vale verga Y ganamos, tío No me estoy diciendo Bueno, mira Y Ana Muy bien Al final lo has hecho muy bien Y Ana, claro que sí Yo todavía me explico Cómo has dejado pasar A Secret Can Quiero decir Está mirando en la puta puerta No, no Han sido dos o tres De hecho Los que había detrás Pero bueno Mi gente Un placer Y nada Nos vemos Adiós Muchas gracias Muchas gracias